Si hay algo de interés en toda la provincia, si hay algo de notable, es precisamente el Jardín de los Cerezos. Liuba, lo único notable es su gran extensión. La cosecha se da cada dos años. Y ustedes no saben qué hacer con la cereza. Pero si hasta el diccionario... El ciclopédico menciona este jardín. Ah, sí, está bien. Pero si no hacemos algo, el 22 de agosto es la subasta y ustedes pueden perder la finca. Por favor, créanme. No hay otra solución. No la hay, no la hay. Antes, hace 40 o 50 años, la cereza se secaba, la adobaban, la maceraban, la confinaban. Y luego... Calla, Fils, calla. Acarretadas, levantamos la moscura. Y ya... Entonces, sí que había dinero. La cereza se secó, suave, fú, fú, fú. Y alobática, antes sí que sabían prepararla. ¿Y cómo la preparaban? Ya nadie se acuerda. ¡Oh, sí! Se ha morrido. ¿Y qué tal, París? ¿Se pasa bien? ¿Usted ha comido allá ranas? No, he comido cocodrilos. ¡Hay que ver!